Yo soy Natalia Jiménez Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias, eres tu mi alegría Pido que no me vayas, que nunca te me vayas Y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Te muero por besarte, te muero en tu boca Te muero por la triste, que el mundo se equivoca Te muero por la tarde, que unir en tu boca Te muero por la triste, que el mundo se equivoca Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te ama Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte Que me hace soñarte, cuando más me haces falta Pido por la mañana, que a mi lado despiertes Enredado en la cama, que soy yo quien te espera Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te espera Te muero por la triste, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Y me muero por besarte Por el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Natalia Jiménez Erika La mamá